Buenos días a todos, muchas gracias a Javier por su hospitalidad para la recepción de esta presentación. Y en la presentación la verdad es que tengo bastante sentido. Miguel Bañuz, 29 años, frontero. Yo creo que esta es una vuelta a casa, es una vuelta a casa especial. Hace cuatro años, con el día del descenso, creo que todos se nos quedó grabado en la memoria, la imagen de Miguel, en el centro del campo, desviéndose de la afición de la ciudad. Bueno, creo que desde ese día todos nos quedaron un poco diciendo, algún día seguro que Miguel vuelve. Y este ha sido el momento de la llegada de Miguel, que ha puesto mucho por su parte para volver, porque yo creo que también se quedó con esa salida grabada y quiere otra vez volver a tener grandes cosas con el público aquí va a venir. Gracias a José, a pesar de que salió, que le pudo apropiarnos y nada. Estoy muy contento de volver a verlos. Como dice José, pues hace cuatro años me fui con un muy mal saludo de boca, con todo el cariño de vosotros, pero bueno, creo que la vida muchas veces es muchas oportunidades y volver a estar aquí con vosotros y volver a hacer grandes cosas en el club, es algo que me anima, que me ilusiona y siento esa muy bien. Y nada, estoy sano volver a entrenar, a ver el collado, a todo lleno, y volver a competir, que es lo que me gusta. Y nada, gracias a todos por venir y estoy con muchas gracias de volver a quedar. ¿Qué te ha traído de este proyecto? Porque es un proyecto que fuiste de una forma, en vez de otra, que es totalmente increíble que ya está con la entrevista. Sí, bueno, la primera conversación que tuve con José, eso me lo fue bastante claro. El club ha cambiado mucho desde que yo me fui. Y nada, creo que la parte de campo, de la que se trata Vicente, pues también me ha ido mucho. Fue una conversación con él que me dedicó su forma de trabajar. Y nada, creo que al final, en mi última etapa, sí que es verdad que me hicimos cosas bien dentro del campo, pero bueno, creo que se ha cambiado. Y es algo que me han transmitido, que demuestra ilusión, que demuestra fe en el trabajo, que hay confianza en el grupo. Y bueno, creo que es una de las cosas que me atrajo, aparte de que me ha gustado mucho más. Y bueno, creo que la anterior directiva, pues intentó... confiar en mí y viene con un papel bastante secundario, bastante masculino. Y bueno, creo que el club ese año hizo una temporada, creo que había un muy buen portero como Mara Martínez. A mí me tocó esperar la oportunidad y con ese interés en ese momento que era el entrenador, pues decidió darme una oportunidad. Y bueno, a partir de ahí, creo que fui ganando bien minutos con otros entrenadores que... que bueno, intenté hacer lo mismo posible y mejor creo que he podido darme la confianza en el momento de los dos. Y ahora, ¿cómo ves con cuatro o tres años después? Pues mucho más formado, hubiera sido una persona bastante más adulta, hubiera sido un niño y bueno, con 22 años, ahora hubo con 29. Y con mucha más experiencia en la categoría, con muchos más partidos. Así que bueno, voy a intentar demostrar eso en el campo y ayudar a los compañeros. La presentación cuando se anunció, presumible que dijiste, vuelvo a casa. Eso llegó, ¿no? ¿Por qué? Si el cambio de la gente que te ha mostrado desde el primer día... Sí, vuelvo a casa más que nada porque hay que más cariño y sentido dentro del campo del fútbol. Y bueno, eso a la hora de tomar decisiones es muy importante. Aparte de lo deportivo y bueno, a mí soy una persona que se arriesga mucho por eso, por las sensaciones que uno tiene dentro. Y bueno, creo que es el momento de volver en una etapa de mi carrera en la que me siento muy bien físicamente y mentalmente. Y quiero demostrarlo y que mejor lugar que en este sitio que me han entrado. Y es como fichaje, eso que tienes de ir de forma como tienes que estar bien a ver, ¿no? Porque también hay que más después van a ir a partir, ¿no? Bueno, pues ya siempre tengo. Sí que es verdad que cuando uno entra al campo, pues, tiene que hacerlo lo mejor posible. No sé qué los objetivos que hay en el club, pero... Pero sí que es verdad que esta vez el club ha sido muy insistente a la hora de mi vuelta. Creo que José ha sido de las personas que más han insistido en eso. Me llamaba casi todas las semanas para convencerme de que era una buena decisión volver. Y bueno, creo que al final no fue muy difícil convencerme porque el gobierno había estado dispuesto, así que... Así que, bueno, eso ha sido un poco un día a día durante nuestras semanas. Bueno, pues, por los años que he podido estar en Instagram, en la categoría, últimamente, la experiencia me dice que está muy bien y el día a día es una de las claves del éxito. Y creo que aquí eso se ha hecho muy bien durante muchos años y no hay por qué cambiar. En San Sebastián de los Reyes, esta última temporada, como tú dices, en primera vez, creo que es una categoría con rivales históricos, con mucha entidad, con presupuestos muy importantes. Creo que al final no son la clave del éxito. Al final creo que hay otras cosas que son mucho más importantes, como el compromiso, el trabajo y el esfuerzo. En estas categorías, sí creo que en eso el club está trabajando bien. Y bueno, creo que nosotros, por lo que se está haciendo desde la elección deportiva y por lo que haremos nosotros desde el campo, creo que tenemos un equipo, seguramente, como para pelear, para ser ambiciosos y ver al final de la temporada cuál es el objetivo y lo que... Jugaréis contra equipos que tú ya has jugado dentro del grupo, o bastantes. En la casalada de la Liga me has hablado de que un equipo era más fuerte que el otro. ¿Tú qué sabes? ¿A qué nivel estabas en detrás de esta temporada? Bueno, yo no creo mucho en el que los grupos son uno más fuerte que otro. Bueno, el año pasado yo me enfrente al deportivo de la columna y al cine Santander, que me parecían dos muy, muy buenos equipos de categoría superior. Y, pues, creo que en el grupo uno, igual es la entidad del deporte, creo que es muy bueno sentiré, pero creo que a la altura del deportivo de la columna. Bueno, yo creo que cada año se habla de ese tema, pero creo que los dos son muy, muy competitivos. Y, claro, creo que el grupo, la zona del País Vasco, de La Rioja, creo que hay equipos con muy buenos presupuestos y buenas cartillas, posicionadores. Y nos logramos a disfrutar, sobre todo, está bien bonito, los aficiones que llegan al campo. Y, bueno, con ilusión, con ganas, con ganas de ir, de demostrar lo que es el Deportivo Alto Llano, su historia, y dejarles ver que somos un rival que le va a ganar a la empresa. ¿Algo no? ¿Habéis control de los equipos vasos que este año vienen aquí a algún monstruo? Sí, son equipos que al final, pues, tienen una ideología muy de, también, como está haciendo el club de traer gente de casa, gente que siente un poco lo que es el día a día. Y son difíciles de meterles mano, porque, bueno, ellos también hacen las cosas muy bien. Pero, vamos, que, creo que ellos también se han tirado lo mismo a nosotros, así que, a mí también me gusta jugar contra rivales que no he jugado habitualmente, y me gusta conocer a todos en otros lugares, así que, vamos a ver. Sí, a mí, lo que he vivido aquí en estos años es que cuando el campo se ha llenado y ya ha habido esa sintonía entre equipo y aficiones, cuando mejor han ido las cosas. Recuerdo el año de París-Seguidad, en el que había mucha influencia de público todo el fin de semana, y el club hizo un buen año y conseguimos llegar a un play-off que, y nada, la suerte, porque hemos dado un año. Y, bueno, creo que se ha destacado, que haya esa comunión entre futbolistas y de afición, que el campo pueda estar siempre lleno, y nosotros disfrutar y disfrutar un montón.